Angélica Y aquel pueblito de Córdoba A un bar Para ir a luna en la noche de abril Y aquel pueblito de Córdoba Si un año fue tu cariño Paloma, mi pobre alma Temblando Mi corazón en su garra sangró Y no le tuviste lástima Temblando Mi corazón en su garra sangró Y no le tuviste lástima No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi Y tus clavels bajo los árboles robé Mis brazos Fueron unido tu velo la luz De la luna entre los álamos Mis brazos Fueron unido tu velo la luz De la luna entre los álamos La sábana que sobre el suelo Se tiene cuando la escarcha no es blanca Como la tímida flor de tu piel Mi fría como tus lágrimas No es blanca Como la tímida flor de tu piel Mi fría como tus lágrimas No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi Y tus clavels bajo los árboles robé Mis brazos Fueron unido tu velo la luz De la luna entre los álamos Mis brazos Fueron unido tu velo la luz De la luna entre los álamos De la luna entre los álamos Olvídame mi amor Yo te lo ruego Yo no soy quien deba darte tu castigo Yo no soy juez que condene tu alma impura Yo solamente de tus hechos soy testigo Olvídame mi amor Te lo aconsejo Porque insistir Si ya todo es imposible Ya no podrás encender la misma hoguera Que tú apagaste en forma irremisible Pero no mi amor No, no, no me hagas caso Seguí nomás por tu camino de locura Que si te han de juzgar No será mi a mi brazo Ya murieron en mí Las fuerzas y bravuras Ya murieron en mí Las fuerzas y bravuras Olvídame mi amor Te lo suplico Y vete lejos donde nadie pueda hallarte Y en cada templo que encuentres a tu paso Penetra y pidele a Jesús que te acompañes Y cuando ya has purgado tu martirio Y que el divino maestro te perdone Mírale bien a su imagen fijamente Y él te dirá Cuál es la senda pura y noble Pero no mi amor No, no, no me hagas caso Seguí nomás por tu camino de locura Que si te han de juzgar No será mi a mi brazo Ya murieron en mí Las fuerzas y bravuras Ya murieron en mí Las fuerzas y bravuras Hiciste de mí lo que has querido Jugaste con mi vida y mi pasión Yo quisiera que un día te encontrara En el mismo lugar que no estoy yo Entonces tú sabrás lo que se siente Entonces tú sabrás lo que es amor Todo el mal que te deseo es que te encuentres En el mismo lugar que no estoy yo Pero qué bueno, bueno hay Qué bueno que sería que otra vez El alma mía tenga su estado normal Ya no me importaría que te vayas Que me dejes, que me digas que te mueres Eso no me importa ya Pero si te aseguro que si pasas por mi vera No seré yo quien cometa la torpeza de vida Entonces tú sabrás lo que se siente Entonces tú sabrás lo que es amor Todo el mal que te deseo es que te encuentres En el mismo lugar que no estoy yo Pero qué bueno, bueno hay Qué bueno que sería que otra vez El alma mía tenga su estado normal Ya no me importaría que te vayas Que me dejes, que me digas que te mueres Eso no me importa ya Pero si te aseguro que si pasas por mi vera No seré yo quien cometa la torpeza de vida No seré yo quien cometa la torpeza de vida No seré yo quien cometa la torpeza de vida Gracias por ver el video.